Bueno, como está diciendo, ¿no? Es un partido muy serio, ordenado, bastante bien en defensa y no tanto en ataque, pero no sé mucho de lo que habla de los ejércitos, pero cuando se equivocan dos decisiones fundamentales, en la primera no es por mí y en la segunda no es penalti, en el 1.237, se bajó la cara de todo. Yo creo que me estoy quedando un poco, cada vez que hay una jugada fuera, es muy fácil quitarme un esfuerzo. Realmente es un equipo que necesita ir ganando y todas estas cosas es lo que le van incluyendo luego a no poder dar este estirón que quiere el entrenador y el equipo, ¿no? No, yo creo que el equipo ya ha estado bien. No, no, yo digo en cuanto a resultados. No, no, así que en cuanto a un equipo que está peleando con otros objetivos, va a ser el partido que hemos visto nosotros hoy en una seriedad, yo creo que es la ocasión más clara del partido, no sé si alguno se ha dado cuenta, es de Aarón en la primera parte dentro de la área que le pega Isabel Rosando el palo, en el partido no había más ocasiones, nosotros hemos defendido muy bien, hemos tapado todas las opciones al Santa Brida en todo momento del partido, es que yo no recuerdo ocasiones claras de Santa Brida hoy, dime las tú, porque yo me siga acordando, pero que no ha tenido ninguna ocasión clara, alguna llegada y creo, bueno, tres o cuatro comias por ahí. Bueno, no, en eso sí que sigue también el entrenador del equipo del día de Santa Brida, que en cuanto a ocasiones que no hubo por parte de ninguno de los otros equipos, en fin, es clara, clara, si yo juego en el centro del campo, un rato le tocaba a uno, otro rato a otro, pero quizás lo más justo hubiese podido ser el empate, pero claro, hablar de justicia en este club, cuando no se vuelve, no se quiere o no se quiere o no se ocurre, ¿no? Hablar de justicia, ¿no? Porque hay quince tíos ahí con la cabeza agallada, es una decisión técnica de un árbol, pero aquí se equivoca yo, no lo que te repito, es que se equivoca en las tres jugadas, nos tican un cone por un lado, que no es, y no llega a rozarlo a nadie, otro que no llega a rozarlo a nadie, y en las seis mismas jugadas esas, pues nos tita penalti, que no es, porque se ve claramente, entonces, te quedas con una cara de tonto después de hacer un trabajo, y de correr, y de trabajar, que ha sido excepcional, no me queda sin felicitar a mis jugadores, y de pensar en San Fernando, todo eso es un esfuerzo. Es duro, ¿no? Cuando usted está trabajando así, llega el perpetuario, el cabizaje a todos los jugadores, porque han hecho un gran esfuerzo para conseguir algo, y por una decisión, no se consigue, eso usted lo recibe en el vestuario. Bueno, bueno, hoy no le ha dado la vuelta, hoy yo creo que se ha equivocado al alto, seguramente cuando nos han dado bien, no nos equivocaremos nosotros, pero es verdad que yo tengo que ir, aquí está para 0-0, porque ninguno de los otros equipos no ha propuesto acciones ofensivas, y acciones para que el gobi te repite, creo que la mejor ocasión ha sido de la primera parte, que le ha caído un balón dentro del área, y ha estado ahí, y ha salido los ambos, y es que no, volvete a revir, yo no recuerdo ocasiones claras de Santa Virgen en los 90 años. A mí te es fuerte, y gracias por la ayuda. Gracias.